Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal Y el día de hoy vamos a ver cosas raras de España para los extranjeros Cada vez esta sección me está gustando más, eh Esta sección cada día me gusta más Ver aquí el choque cultural de otros países frente aquí a España A nuestra España que deseamos, que amamos Pues me fascina, me fascina, a ver Como otros países vienen aquí, ven cosas y dicen Hostia, pues esto me parece rarísimo Hostia, pues esto me parece bien, pues esto me parece mal La verdad que es que me flipa, me encanta, me encanta ver Como cosas que para nosotros son algo súper común A otras personas les fascina, o al contrario No sé por qué, pero esta sección es maravillosa Y ya sabéis, dejadme un súper like Compartí el vídeo si queréis más cositas de Españita Y suscríbete Cosas raras que me han pasado en España Una tarde estábamos mi hermana y yo saliendo del gimnasio Estábamos regresando a casa de mi abuela Porque cuando yo llegué aquí a España No teníamos casa y nos quedamos unos meses con mi abuela Y antes de llegar a casa de mi abuela Hay dos parques, pasando el primer parque Estábamos atravesando Y cuando estamos ya casi saliendo del parque Yo veo como un niño chiquito en una bici El niño tendrá unos 8 años Está en la bici manejando Y nos empezó a perseguir un montón Desde que entramos al parque hasta que estábamos casi saliendo El niño estaba en una bicicleta grande Tras del niño venía su papá No sé quién era Imagino que era su papá El padre le estaba diciendo algo al niño Solamente que yo y mi hermana no lo entendíamos Porque el padre iba muchísimo más atrás Pero sí escuché que le dijo algo de ¿Saben? Fue como ¿Qué? Y veo que el niño en la bicicleta ya estaba por aquí al lado mí Y me hace ¡Pum! Wey El brother me dio una nalgada Y luego va con mi hermana Y la agarra en toda la boobie Es así de que ¡Pam! Hermana es yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acho! ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo haber un padre tan cavernícola De coger y decirle a su hijo Que vaya para allá a unas chicas Y le toca ahí Y todo El pechamen Y todo Lo que viene a ser pandero, ¿eh? ¿En serio hay alguien tan enfermo para hacer eso? Literalmente me hace gracia Lo estúpido que puede ser ese señor, ¿eh? Ese sí que es un sucio Y encima Mete al niño Para que se haga más sucio todavía ¡Ja, ja, ja! Volteamos a ver así como al wey y al padre ¡Y el padre felicitando al niño! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! Wey Yo y mi hermana con una cara de asco Mirando al papá Que estaba incitando a que su hijo de 7 años Haga eso Nosotros le dijimos como ¡Déjanos el... Ya puede estar el padre bien enfermo Para poder felicitar a su hijo después de haber hecho eso ¿Qué pasa? ¿Enseñar la educación a tu hijo? No enseñe el país que vaya tocando culo y tetas por la calle Porque algún día ¿Voy a tener algún problema, señor? Es que hay personas que aquí en España Nosotros no nos hacemos responsables de esos señores, ¿eh? Los que nos vean en otros países Esos señores van a parte En paz, ¿no? Y él solamente se reía y se reía Y el padre igual se reía Así que lo bueno es que ya nos salimos del parque El chico ese se fue con el padre Porque se rieron Porque yo me enojé Y le abrió bien feo Le dije como ¡Deja de acosarnos! Y se lo grité Y el padre lo escuchó Y entonces ya le hizo como ¡Vente pa' acá! Pero, güey, ¿no se paraban de reír los dos? Ni un lo siento Ni un perdón Nada Y sigo puntuando Ese señor aquí en España No lo representa Ese es un sucio Pero es un sucio malo De esos que están mal, ¿eh? Hace cuatro meses me vine a vivir a España Y estas son un par de cosas Que se me hicieron raras a mí Y si ustedes son latinos Argentinos O de donde sean Quizás también les parece raro Cuando digo latinos Hablo de latinoamericanos, ¿sí? Gracias Acá, en todas las casas Y en todos los lugares Hay estas hornallas eléctricas Que en Argentina Sí hay en varios En algunos lugares En algunas casas Son carísimas igual Pero que son malísimas también Yo prefiero La hornalla de toda la vida Y el horno también es eléctrico O sea, todo eléctrico usan ¿Por qué? Yo también prefiero el gas, ¿eh? Yo a mi punto de vista Prefiero gas De vitrocerámica ¿Por qué? Porque me sabe mejor la comida Punto El que no le guste Porque se ponga la vitro Y me deje tranquilo Da mi gas La tecla para prender la luz Del baño Está afuera Del baño Esto me parece también Malísimo Porque Estás en el baño Y vienen tus hermanos Y te apagan la luz O sea, la gente Que inventó esto No tiene hermanos Definitivamente Acá la gente Cuando ya no le sirve más Eso es verdad, ¿eh? Qué cabrón Tu hermano Cuando estabas ahí Echando un truño Por la noche Y viene te apaga la luz Y te queda ahí oscura Qué cabrón, ¿eh? Y luego tú Se la tenías que devolver Cuando él se duchara En invierno Con agua caliente Habías los grifos Y ahora Ahora te joden Por apagarme la luz Cuando estaba cagando Hombre, quien tenga hermanos Sabe lo que es eso, ¿eh? Que te apague la luz Cuando estabas echándole un truño Un mueble O libros O lo que sea que tengan En su casa Y ya no lo quieren más Y me van a remodelar Lo tiran a la calle No lo venden Lo tiran Lo dejan al lado del tacho Para que una persona vaya Y lo agarre Yo me agarre Esta silla Que es hermosa Es vintage La mesa Donde me están viendo Un montón de libros Me agarre en la calle Están buenísimos Tipos clásicos O sea El Martín Fierro Sin Ánimo y Soledad Libros buenos Claro, que eso lo hace todo el mundo Ve algo La basura Que le interesa Que le gusta Y más de uno Coge cosas Eso está clarísimo Tú ves ahí una silla Y dices Hostia, pues esto está medio uso Y esto todavía tiene kilómetro Otra vez que me la dejo para casa Y ya le doy yo uso ¿Qué nos ha hecho eso, hombre? Hay que ser claro en la vida En Málaga Entonces Acá es una ciudad De playa Y Es muy común Encontrarte a mujeres Sin la parte de arriba Del bikini O sea En tetas Realmente Y es muy común O sea Y no pasa nada Están ahí Tomando el sol Tranquilas Algo que en Argentina Por lo menos No pasaría No dejarían tranquila A esa mujer A menos que sea Una playa nudista Acá es totalmente normal Libre Aquí Pues viva Málaga Y Españita Pues claro, hombre Tú ves ahí Alguien que hace toble Pues bueno Que haga lo que quiera Que más te da Tú vas de la playa A lo tuyo Y el que quiera hacer toble Que lo hagas ¿Qué problema hay en otros países Y se ve mal? Pues no lo sé por qué Aquí hay más libertad Lo sabemos Españita Arriba siempre Más rara se me hace Y me cuesta muchísimo Todavía Es salir a la calle Y no estar perseguida Todo el tiempo De Esta persona está caminando Atrás mío Porque me quiere robar Esta persona está Caminando atrás mío Porque me va a secuestrar Guardo el celular Porque me pueden robar Pues no Tranquila Por la calle ¿Entendés? Tenés que ir O sea Vos vas con la billetera así No estoy diciendo Que no pasen esas cosas Pero no pasan Como pasa allá Cuidado no hagas eso Porque según los barrios Te roban Así que cuidado Tampoco te confías Aquí que en España Hay de todo Que hay ladrones Carteristas Como hay de todo Hay barrios Que pueden ser más habituales Que te roben Pero hay muchos Que de esos barrios Van a sitios Donde pueden robar más Y hay más gente Para robarle ¿Sabes? Así que no vayas así Con la billetera Por si acaso Tú Mejor prevenir Que curar O sea O pues ir así Que no te pasa nada Eso es lo mejor Cosas que se me hacían raras Cuando llegué a España Todas las ventanas Tienen persianas ¿Qué les pasa? A los extranjeros Que vienen aquí a España Ven una persiana Y están como alucinando Dicen Hostia Esta ventana Tiene persiana Y esta también Toda la mayoría De las casas Aquí en España Tienen persiana ¿Qué pasa? En el extranjero No usáis persiana Que os ponéis una cortina O algo Porque hombre Si estáis dormidos Queréis dormir más De cuando amanece Y cuando sale el sol O algo tendrá que impedir Que entre la luz del día ¿No? Digo yo Si no te vas a levantar Y molestándote la luz Que ven las persianas Y parece que vamos Que han descubierto el fuego No sé yo Los videos de los baños Creía que eran orinales Ja 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 Los videos de pensaba Que era para ellos Echarle una meadilla No hombre Que esos son Para limpiarte las pingas Ahí Para lavarte las pingas Y todo el culo ¿Sabes? Para lavarte las dos cosillas Para eso sirve Todas o la mayoría De las cocinas Tienen microondas Extractor de olores Porno Y estufas eléctricas Sí Eléctricas No lo podía creer ¿Eh? ¿Eso es raro? ¿De qué país será? Pero hombre La verdad Yo no uso vitrocerámica Que sea eléctrica A mí me gusta más el gas ¿Por qué? Porque me sabe mejor la comida En gas Que en vitrocerámica Vamos Opinión mía Cada uno ya Que lo haga como Le dé la gana ¿Pero has hecho? Eso es algo extraño Las marcas que dejan Los aviones en el cielo El toma de la luz Del baño afuera Otro aquí Como lo de la luz También le sorprende Que sí que es una putada Que tu hermano viene Y te da ahí por saco Pero es lo que es ahí Así lo hicieron Será por algo Que comieran pan Con aceite de oliva Incluso almuerzan Con esto Que llaman bocadillo Los calefactores Que llaman estufa Que los niños No usan uniformes En los colegios Eso de los uniformes Por lo menos Hablo yo de aquí Es en los colegios Más Pijos ¿Sabes? Los colegios Más fijos Son los que suelen llevar Uniformes Si no Muy raro Que tú veas en un colegio Que estos bailan Con el uniforme Por lo menos aquí En mi ciudad Otra ciudad En un sur En verano A las 9pm Aún es de día Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Suscribiros Activar la campanita Para que os notifique De más vídeos Y nada gente Adiós